Soy Peter Heiland, de Talismán Viejo, Sociedad Anónima. Me llamo Renzo Carbonelli, soy ingeniero agrónomo. Somos productores agropecuarios. Buscábamos salir del commodity, del grano de maíz, buscar un poco valor agregado. Al principio nos pareció algo muy novedoso, pero a la vez de la parte que no veníamos nosotros, que era la parte de producción. Y llegamos al INTI y le propusimos un poco nuestra idea de generar un snack de maíz tostado, salado. Fueron probando los distintos materiales que nosotros le acercamos y pudimos conocer toda la parte industrial de este nuevo snack. En menos de cuatro meses estábamos teniendo el producto terminado, con una receta y con una solución a nuestro problema. Es un producto sin TAC, es un producto sin transgénico, es un producto sin alergeno. Para mí es un producto noble y sobre todo es argentino. Veníamos remando en Dulce Leche Repostero con el proyecto, se convenció toda la familia, se convenció todo el equipo de trabajo. Y ahora están todos soñando ya en exportar y en pasar a ser una empresa productora de snacks a lo grande.